Hemos perdido, Diego, en Puebla, Costa Rica. Hemos descubierto que son un gabinete de mafiosos, de ladrones, de alincuentes, de mentirosos, de antepatrias. Les hemos perdido respeto porque sos un verdadero mafioso, un mara salvatrucha que está dirigiendo y vendiendo la patria nuestra. ¡Mafioso Oscar Aria! Compañeros y compañeras, como ustedes pudieron ver, se hizo presente Oscar Aria bajo el ángel Calderón, y un señor, ¿y dónde están los medios de comunicación? ¿Dónde está la prensa? ¿La prensa dónde está? Queremos que le diga al pueblo la verdad. ¿Dónde está la prensa? ¿La prensa dónde está? Queremos que le diga al pueblo la verdad. ¿Dónde está la prensa? ¿La prensa dónde está? Queremos que le diga al pueblo la verdad. ¡Música maestra!